La próxima semana, el martes 25 de abril, tenemos el carrusel de servicios coordinado por el DIF estatal, junto con nuestro DIF, y diferentes dependencias estatales y federales. El carrusel es una actividad donde el DIF estatal acerca a la población diferentes dependencias e instituciones a nivel federal para acercar los servicios e información a la población y conozcan qué es lo que ofrece cada una de las dependencias. Pues mira, en primer lugar es el acercamiento de todas las áreas del DIF estatal que trabajamos en coordinación aquí en el DIF municipal, que son las áreas de vulnerabilidad, las áreas de nutrición, las diferentes áreas que tiene el DIF. Independientemente vienen dependencias como CEPE, viene la Secretaría del Medio Ambiente, viene la SEDECO, viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos, viene la Comisión Nacional Florestal, viene Bienestar, Secretaría de Cultura, viene la mayoría de las dependencias para tener una proximidad con la sociedad. Llegan cerca de 40 dependencias. Pues los invitamos el próximo martes 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde, vamos a estar en el Auditorio Municipal de Chautempan, que se encuentra aquí ubicado en el centro del municipio, ahí los vamos a estar esperando. Y también viene el servicio de la Unidad Médica Móvil, que presta atención también a la población. Gracias por ver el video.